Se cuenta que una mujer se encontró con el amigo de su padre, al cual había dejado de ver durante muchos años. Se trataba, dice, de un caballero que se había alejado de su familia y se había entregado por completo a ganar dinero, a ganar plata. A hacer toda una fortuna. Aspiración, dice, que había conseguido con los años, pero que aún con toda la riqueza alcanzada, era muy notorio en este hombre la tristeza que reflejaba cuando se trataba de ver el futuro, o cuando se trataba de pensar en la esperanza que gobernaba su corazón de aquello que venía por delante. Esto hizo que este hombre expresara a la mujer con la que se había encontrado lo siguiente. Le dijo, ¿sabes por qué tu padre es tan optimista, o más bien es más optimista que yo, respecto al futuro, respecto al cielo? No, dijo ella. Bueno, por una razón muy sencilla. Yo le pregunto a usted, ¿usted está esperando ir a su tesoro, o está triste porque va a dejar el suyo? Cuando el hombre, oiga bien, pierde la conciencia de la eternidad, el hombre pierde por completo el propósito o el sentido de su vida. Y aun cuando tuviera la oportunidad de alcanzar en vida física el éxito o la riqueza, nada de estas cosas le serían útiles cuando se trate de entrar al descanso del Señor y recibir del Señor su recompensa. Por el carácter eterno de la vida es que todo hombre y toda mujer somos llamados a enfocar la vida, no en la búsqueda de las riquezas materiales, sino en las riquezas celestiales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ignorar, oiga bien, ignorar o descuidar el carácter eterno de la vida tiene consecuencias fatales o trágicas que cualquier persona puede llegar a lamentar. Leámoslo en la palabra, esas consecuencias. Dice en la parábola, esta parábola, lo siguiente. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis graneros. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice la palabra, oiga esta expresión, dice, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amén. Entonces, para quien ignora o descuida el carácter eterno de la vida, eso trae, fíjese, serias consecuencias. Primero, según el pasaje, o más bien esta parábola, ¿qué sucede con aquel que descuida el carácter eterno de la vida? Vivirá cubierto de un éxito engañoso, sintiéndose rico para sí mismo y para los demás, pero no para con Dios. Segundo, vivirá cubierto de una engañosa seguridad material que no tiene ni la mínima capacidad de extenderle en el tiempo su vida sobre la tierra. ¿Sabe qué dijo este hombre, Alma? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero la pregunta sería, ¿podrán los bienes materiales alargarnos la vida para que disfrutemos de ellos? A lo mejor, aquella empresa, aquel negocio, o aquella casa, o aquel carro que tanto tiempo, esfuerzo o sacrificio hicimos para poder conseguirlos, pensando que los disfrutaríamos. Pero dice la palabra, a lo mejor no seas tú, dice, quien los disfrutes, sino que sean otros, quien disfruten de aquello que tú has hecho. También lo otro trágico de olvidar o ignorar la eternidad es lo siguiente. Descuidar el carácter eterno de la vida es pasar a la eternidad como un méndigo sin siquiera disfrutar de la misericordia del Señor cuando en vida física disfrutó de muchos bienes. Veamos el caso de Lázaro y el rico. Oiga lo que dice nuevamente esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un, también dice, un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún, dice, los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice que el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, mire, el Señor nunca deseó que el carácter eterno de la vida fuera para los hijos de Dios una sorpresa o algo desconocido sino una verdad tan fuerte que nos hiciera prepararnos en vida física para llegar a la eternidad a disfrutar de todos los tesoros que fuimos capaces de hacer en vida terrenal. No podemos olvidar el carácter eterno de la vida tenemos que tenerlo siempre presente ¿por qué? Porque eso, fíjese bien traerá propósito y traerá sentido a nuestra vida sobre la faz de la tierra. Se cuenta que hace algún tiempo el famoso predicador Carlos E. Fuller o Fuller anunció en su iglesia que el próximo domingo predicaría sobre el cielo durante la semana dice que recibió una hermosa carta de un fiel anciano de su iglesia quien estaba muy enfermo parte de esa carta decía el domingo domingo próximo usted hablará acerca del cielo permítame decirle que yo estoy interesado en este país porque mantengo un título de propiedad en él por casi 55 años no la compré me fue dada sin dinero y sin precio pero el dador la compró para mí al precio de un tremendo sacrificio no tengo esta propiedad con motivo de especulación ya que el título es intransferible no es tampoco una propiedad vacía pues por más de medio siglo he estado enviando materiales al más grande de los arquitectos quien ha estado preparando para mí en esta tierra un hogar que no necesita ser reparado o reconstruido las termitas dicen no pueden minar sus fundamentos porque está enclavada en la roca de los siglos el fuego no la puede destruir las inundaciones no pueden alcanzarla no hay cerraduras en sus puertas pues ningún malhechor puede entrar allá espero decía el anciano oír su sermón acerca del cielo el próximo domingo aun cuando no estoy seguro de poder hacerlo mi billete al cielo no tiene fecha de ida ni regreso sin embargo yo estoy listo para partir cualquiera sea el momento entonces cuando hay conciencia del carácter eterno de la vida y de la oportunidad que tenemos de levantar desde la tierra tesoros en los cielos la vida de las personas y principalmente de los creyentes cobra sentido y cobra sentido cuando se llega a entender que el tiempo para levantar riquezas en el cielo desde la tierra es corto vea conmigo corto que dice la palabra respecto a la vida dice santiago porque que es vuestra vida ciertamente dice es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece también el salmo 103 15 dice lo siguiente el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más entonces una de las cosas en la que la palabra de Dios enfatiza respecto a la vida es que la vida es cortísima bien corta yo creo yo creo que todos los que tenemos ya pues algunos años sabemos perfectamente que eso es verdad eso es cierto los años transcurren tan rápidamente que ni siquiera nosotros los percatamos y cuando ya este sentimos se pasaron los años fíjense bien y estamos en una nueva etapa ya entrando a más años entonces el tiempo oiga bien para invertir y hacer riquezas en el cielo desde la tierra es tan corto que viene a ser sumamente fácil perderlo sin siquiera percibir que ya no ya no hay tiempo porque la vejez llegó y las fuerzas para trabajar se han terminado entonces una buena pregunta que surge es hermano y como hago riquezas como fabrico riquezas desde la tierra para que sumen allá en el cielo como hago o como invertimos o hacemos riquezas en el reino en el reino de Dios es importantísimo que veamos el carácter eterno de la vida y que captemos y entendamos que nuestra vida sobre la faz de la tierra es corta y tiene propósitos fíjese bien fuertísimos y uno de esos propósitos es que desde la tierra podamos hacer tesoros en los cielos y conmigo desde la tierra yo puedo hacer tesoros en el cielo como invertimos o hacemos riquezas en el reino de Dios número uno oiga bien y son grandes privilegios grandes oportunidades que nosotros tenemos en vida física que necesitamos recordarlos y necesitamos siempre tenerlos presentes porque de repente este no captamos o no o no entendemos por qué por qué tengo que hacer algunas cosas y muchas de las cosas que tenemos que hacer sobre la faz de la tierra tiene que ver con el hecho de que la vida es eterna de que la vida no culmina con la muerte sino que hay algo mucho más grande que nos está esperando el famoso Reed Warren en su libro la vida con propósito dice que la vida sobre la faz de la tierra es como la etapa dice del calentamiento en un equipo el verdadero juego dice él no se libra acá en la tierra dice que el verdadero juego nosotros lo vamos a vivir allá y que esta la vida física solamente es una etapa de calentamiento porque lo bueno viene inmediatamente nosotros dejemos la faz de la tierra entonces como invertimos o hacemos riquezas en el reino en el reino de Dios son cosas tan fáciles pero es bueno verla de esa forma o de esta de esta manera porque la palabra de Dios nos manda a hacer tesoros dice en los cielos número uno sirviendo en la obra de Dios sirviendo en la obra de Dios cuando nos damos a la tarea de poner nuestros dones nuestros talentos nuestras capacidades al servicio al servicio de la obra de Dios y lo hacemos fíjese bien de todo corazón como para el Señor y no para los hombres nuestra cuenta de ahorros celestial está recibiendo desde el cielo depósitos bancarios que suman a nuestro tesoro eterno a todos nos gusta ir al banco y sobre todo llevar una buena cantidad de dinero y poder guardarlo y sabemos que eso es un buen soporte sobre todo cuando se trata de salir de aquellos momentos sorpresivos o difíciles de la vida entonces mire este cuando servimos en la obra de Dios nuestra cuenta de ahorro celestial está recibiendo desde el cielo depósitos bancarios que suman a nuestro tesoro celestial recordemos que dentro de la justicia divina hasta aquellos actos que pudiéramos considerar insignificantes humanamente cuentan delante del Señor como para agregar más riqueza a nuestros tesoros celestiales oiga lo que dice la palabra de Dios el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa mire hasta el acto más insignificante dice que el Señor lo guarda como un depósito en nuestra cuenta bancaria y lo abona a nuestro tesoro celestial oiga lo que dice la palabra de Dios y no son cosas extravagantes sino tan sencillas como el hecho de dice dar un vaso de agua dice que eso suma en peso a nuestra cuenta bancaria porque lo hemos hecho en el nombre del Señor dice la palabra y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa somos llamados por el Señor a servir a otros no para añadir carga a nuestra vida sino para enviar desde la tierra depósitos a nuestros tesoros celestiales que dice la palabra cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros para buenos dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios en hebreos dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún entonces es una manera de hacer depósitos a nuestra cuenta celestial es sirviendo al Señor en vida física le servimos a nuestros hermanos pero ese es un depósito ese es un depósito fíjese bien es como que nos presentáramos al banco y entregamos nuestro dinero para que lo sumen a nuestra cuenta es exactamente lo mismo sirviendo a otros es que es añadida a nuestra cuenta bancaria celestial entonces una manera de hacer llegar tesoros a los cielos a través de la estando en vida física es sirviendo al Señor muchas personas pasan por las iglesias por años sirven por algún tiempo y luego dejan de servir pero déjeme recordarle en esta mañana que el servicio al Señor es importante es muy importantísimo porque nuestro servicio agrega o suma a nuestra cuenta celestial por tanto debo considerar el servicio como un alto privilegio como una gran oportunidad que tengo en la tierra para sumar tesoros en el cielo díganle a su vecino tenemos que servir al Señor debemos servir al Señor y no debo de cansarme dígale y no debo de cansarme nunca de servir a nuestro Dios pero dígas dígaselo fuerte no debes de cansarte no te canses no te canses no te canses de servir al Señor ahora grítele no te canses de servir al Señor no te canses de servir al Señor la abuelita de de Sonia murió a los 96 años aproximadamente toda su vida sirvió al Señor hermana Tonita pero una de las cosas que ella hacía fíjese todos los domingos en la mañana iba a la iglesia y en la tarde salía a recoger a todos los los niños de su vecindario donde ella ella vivía lo reunía y les trasladaba cuántas lecciones bíblicas ella podía y era una devoción de todos los domingos todos los domingos pero pero se entró a una etapa ya difícil por sus años 90 y pico pero recuerdo que ella decía y le contaba Sonia fíjese que todavía estoy dando clase a sus 90 años ya no lo hago parada ahora lo tengo que hacer sentada pero hoy volví a reunir a los niños y volví a enseñarles la palabra del Señor 90 y pico de años y su anhelo más grande o sea más fuerte era servir al Señor y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista ¿por qué? porque el servicio a Dios no es fíjese ninguna carga el servicio a Dios es la oportunidad que tenemos en vida física de hacer tesoros en los cielos desde la tierra a través del servicio que le prestamos a otros en el nombre del Señor ¿amén? entonces una de las cosas que no podemos perder de vista es precisamente eso si recibimos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida mire no se pierda la oportunidad de servir al Señor por favor es un alto privilegio que tenemos en vida física de ocuparnos de la obra del Señor Jesucristo si Él dio toda su vida por nosotros como nosotros no vamos a dar nuestro tiempo nuestro talento al servicio de la obra del Señor hágalo usted amén no se vuelva una persona de día domingo solamente sirva al Señor sirva al Señor sirva al Señor sirva al Señor entre tanto pueda sirva al Señor porque son tesoros en el cielo que hacemos que hacemos desde la tierra amén entonces sirvamos al Señor sirvamos a nuestro Dios la otra cosa con la cual invertimos o hacemos riquezas en el reino de Dios es cuando practicamos la generosidad cuando nuestros recursos materiales o de dinero en lugar de convertirse en un instrumento que nos separa de Dios son usados para mostrar el amor del Señor en la vida de otros o para extender el reino de Dios sobre esta tierra oiga lo que dice la palabra y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Chusa intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían en el caso al Señor de sus bienes con que le servían estas mujeres de sus bienes la gratitud que había en el corazón de estas mujeres habiendo recibido del Señor la sanidad a sus enfermedades y la libertad del tormento de demonios dice que las hacía servir al Señor con sus bienes yo me puse a pensar a lo mejor alguna de estas mujeres padecía alguna enfermedad de muerte y al recordarse decía si el Señor no me hubiera sanado ya estaría muerta si estoy viva es por gracia del Señor y lo menos que puedo hacer es servir a mi Señor con lo que tengo pero estas mujeres fíjense que estaban ahí con el Señor y servían y dice que le servían con sus bienes entonces es otra manera de hacer llegar desde la tierra abonos a nuestra cuenta celestial cuando obramos cuando obramos en generosidad el apóstol Pablo mostrando mucha gratitud para con la iglesia de Filipos le dijo lo siguiente sin embargo dice bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta mire la generosidad es una acción que levanta riqueza celestial la generosidad generosidad hecha en nombre del Señor Jesucristo tiene un peso de gloria capaz de generar riquezas celestiales desde la tierra entonces servimos al Señor con nuestros dones con nuestros talentos con nuestras capacidades con nuestras habilidades y de esa manera hacemos llegar a bonos a nuestra cuenta celestial pero también lo hacemos a través de la generosidad ya conmigo generosidad nuevamente generosidad ahora gríteselo a su compañero generosidad invertir número tres invertimos o hacemos riquezas en los cielos cuando invertimos nuestro tiempo en la comunión con el Señor ya sea orando por nuestras necesidades o por las necesidades de otros la oración o intercesión funcionan como depósitos bancarios que suman a nuestra cuenta celestial nuestro saldo bancario celestial crece cuando nos ocupamos de estar en la presencia del Señor poniendo no solamente nuestras cargas sino también llevando la necesidad de otras personas son depósitos bancarios depósitos bancarios de qué manera estoy yo invirtiendo en generosidad para acumular tesoros celestiales será que cuando me presente delante del Señor iré preparado para disfrutar de los tesoros que hice desde la tierra o seré un méndigo espiritual se cuenta que un millonario estaba a la puerta del cielo esperando le enseñase en su morada celestial dice que al recibirle le condujeron a una pequeña choza rodeado de otras casitas sencillas no sintiéndose satisfecho con lo que recibía aquel hombre millonario se quejó y dijo cómo puede ser que yo que viví en un palacio en la tierra con todo el lujo y el confort me vea obligado a vivir por toda la eternidad en esta pequeña cabaña dice que el guía que lo había recibido le contestó nosotros construimos con los materiales que nos envían desde la tierra podríamos haberte construido un palacio si tan solo nos hubieras enviado el material para hacerlo y la pregunta en esta mañana es estamos cada uno de nosotros enviando el material necesario al cielo para que cuando lleguemos lleguemos para disfrutar lo que hemos acumulado en vida física a través de nuestras acciones a través de nuestro servicio a través de nuestra generosidad a través de la oración a través de todo aquello que muchas veces nosotros lo tenemos no en gran estima sino en una carga pero que es precisamente lo que abona fíjese para que cuando vayamos allá nos encontremos con una morada lindísima que cada uno de nosotros preparamos levantamos a través de nuestros actos la vida hermanos tiene sentido muchísimo sentido y tiene sentido a partir del hecho que entendemos que el carácter de la vida es eterno y que la vida no culmina con la muerte que es importante prepararnos en vida física para todo lo que vamos a vivir estando con el Señor póngase de pie